¡Muchas gracias a todos para toda la raza! Con este bonito tema, con el que nos invitamos a que nos hiciera aquí en YouTube y a todos los tres señores cabritos del norte de Montalegino ¡Márame! ¡Vamos! ¡Se llama, se llama! ¡La muerte! ¡La muerte de Madrid! ¡Vamos, compadre! ¡Como dice! ¡La muerte de Madrid! ¡La muerte de Madrid! ¡La muerte de Madrid! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!